¿A qué sabe Don? Es como a piña ¿A piña? ¿A qué sabe? A mango ¿Ya lo había probado? ¿No te gustó verdad? Huele a mango No le daño sabor No, es como a plátano Le iba a decir como a socohuite Andale ¿A qué sabe Don? Como a plátano ¿A qué fruta le sabe? Como que a mango Algo así A mango Es como a socohuite Es como a socohuite Ya ves te digo ¿Verdad? Piña y a mango La gente sigue probando lo que es la yaca Y pues también tenemos en estos momentos La yaca La yaca es una fruta afrodisiaca Mucha gente lo conoce como tal cual Y pues La verdad es cotizado Y tiene muchos variantes de sabores Y pues nada más de olerlo Huele como a chicle Y pues tiene muchos sabores Como plátano La manzana La yaca De mucha papaya Tiene muchos sabores Diferentes sabores Y pues vamos a mostrarles La yaca La yaca Esta es la yaca ya madura Esta es la famosa yaca Y pues hay mucha gente que no lo conoce ¿Verdad? Ahorita mucha gente nos pregunta ¿Qué fruta es? Esto tiene su forma de también para cortar No nomás así Cortarlo como quiera Porque tiene mucha sangre Pegajosa Y pues la verdad es que esta muy pegajosa Y parece chicle Se esta escurriendo Y pues eso es lo que hay que evitar El contacto Porque si no Se pega mucho Y se parte ¿Ya huele? Sí, ya Huele a dulce Ahí esta Ahí esta la yaca Y pues para agarrarlo necesitamos guantes Pero como no tenemos guantes Vamos a improvisar Estos guantes de bolsa Eso que le estas quitando Esa es la No se como le llaman ¿Semilla no? No, no Este no es semilla Este es como la El corazón El corazón Algo así Huele Huele a frutos Sí Estamos haciendo una cirugía ¿Qué? ¿Esa es la semilla? Este no es la semilla Esta es la semilla Ahí esta Una bolsa De las mesas ¿Y que es lo que se come? Esta es la que se come Ah ya Una bolsa por favor Eso es lo que se come Yo me imaginé que lo partí en rebanar Esta es la que se come A ver, pruébalo Así Muchísimas gracias a todos los compañeros Amigos El amigo don Gregorio Le pedí que me mostrara Lo que es la fruta, la yaca Porque Chequense nada más Yo me imaginé que se lo comían como una piña Es como el corazoncito El corazoncito de la yaca Yo nunca lo he probado, le había dicho que sí lo había probado Pero me confundí, había probado la nona Y la otra, ¿cómo se llama? La guanábana Pero este es diferente, huele a frutas No saben ni a qué fruta huele Pero huele a frutas Lo voy a probar y les digo que A qué se me parece, ¿vale? ¿Qué tal? Bien rico Está rico, está dulce No sé si te empalaga Pero Está muy dulce Yo pues no lo tengo Porque sí está muy dulce Le vaciaron todo el pironcillo Andale Como que Dios le echó mucha azúcar a esto Está rico, me sabe como a Como a... No le daño sabor No, es como a plátano Como a... Le iba a decir como a socoguite Andale ¿Va? Como chicle Como chicle con socoguite Con plátano Un revoltío de varios sabores ¿Qué creen? La textura de esto Está muy blandito Y ahorita le vamos a... Está muy blandito esto Pareciera que está comiendo mango Pero no Está muy rico Sí es, aquí está Está sabroso Pero yo con uno lo tengo Bueno, aquí nos vamos a invitar Vamos a invitar Vamos a... Alguien que quiera yaca Alguien que le vamos a... Ahora vamos a buscar una persona que quiera Vamos a entrevistar aquí Le vamos a hacer Mira para que pruebe la yaca Pruébalo No, mi asco Pruébalo Sí, no No, no No, no Agarra todo Agarra todo ¿A qué sabe? ¿Qué tal? Mango Mango Bueno, él ya lo probó como sabor a mango Otro como chicle Y otro como... Como plátano A ver Pruébalo No es cierto, eh ¿Por eso? Huele a mango A ver, pruebele Me dice a qué sabe Sí Ya me añora otra vez ¿Sí? Que bueno No supe ni qué Es de mango Es papayo O lo que... Sí, mono Aquí está Guille Le vamos a dar a probar también Pruebelo, Guille Haré una excepción Ya lo había probado, Guille ¿No te gustó? No Le encantó No, pero ese sí está bueno Tiene otro sabor Sí Tiene un sabor más, más este... Está muy dulce La otra vez que probé está más dulce A ver, tío Ah, tío Tío A ver A ver ¿Te guste qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Este se come también? Ajá Pruébalo ¿Qué tal? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Como... A plátano A plátano ¿Sí está bueno? A plátano con chicle No, no, pero sabe como... Como a plátano Como a plátano ¿A qué sabe, don? Como a piña A piña Ya ven, amigos Es la fruta de los siete sabores Que dice el amigo Gregorio Que son siete sabores Yo ya le supe sabor a plátano con chicle Y no está tan dulce Está... Sí está dulce Pero me dicen que hay otros Mucho más dulces Que empalagan Y no lo soporta tanto comer Este sí Este sí, sí Sí, sí Sí aguanta ¿Es la semilla o qué? Esa es la semilla Mire, este ya está Ya nomás de echarlo a la tierra Y ya se va Agucín Porque ella trae aquí la... Ajá Este ya es nomás Sí Es como si fuera el mango ese Ah, ese Sí, ese lo tenía del mango No me gusta La primera vez que... Pero es una fruta que está muy sabrosa Sí Y debe tener beneficios para... Sí, también dicen... Para curativo o algo así Ajá No previene el cáncer, supuestamente Sí Entonces compren la yaca, amigos Visita mi canal Ah, no, no se crea Ajá Ahí tengo como comando ¿Eh? ¿Eh? No, remedios caseros Ajá Visiten mi canal Yo soy Cuscatlán Ahí tenemos varios videos Sobre las frutas exóticas Acá de la Huasteca Entre ellos la yaca Que ya se me hizo por fin probarla ¿Y qué tal? Está... Está buena Está sabrosa Mero cuali Mero cuali Pues bueno Es un cúmulo de sabores Melón con piña Melón con piña Dicen por allá Gregorio Muchas gracias Ándale, sí Gracias Gracias a ustedes Por permitirme de... De... Pues mostrarles algo aquí En este... En esta exposición Que están realizando Ahora sí que la organización O más... ¿Cómo se le puede llamar? El... De Sembrando Vida Que ellos se han... Se han preocupado De rescatar Este comercio local Hay que consumirlo Y la verdad Pues vale la pena Y no regatearlo Porque como muchas de las veces Este... En las tiendas departamentales No mencionar los nombres Pero ya conocemos Y este... Allá no te dejan regatear No te dejan de este... Ahí escoger Hay que consumirlo Y pagarlo lo justo Porque la verdad Este... Para producir Cada... De cada producto Que se está exponiendo Es muy este... Trabajoso Y pues aquí siguen los... Aquí amigos Que están... Siguen probando Esta fruta ¿Cómo se vende? ¿Cómo se vende? Sí, ¿Cómo se vende? ¿Ves? Los hubieras vendido así Andale Aquí pasas Te salían con unos... ¿Cuántos trae de vera? Ya ni los contamos No Pero... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cada mitad Como quince Pásenle, pásenle Pruébenle Esa es la fruta Pero vete Pero no ya en este Exactamente También se puede beber ¿A qué le sabe? ¿A qué le sabe? Pues está bien Rico ¿A qué fruta le sabe? Como que a... Algo así A mango Toma socogüite Ya ves te digo Piña y a mango ¿Verdad? Piña y a mango Bueno La gente sigue probando Lo que es la yaca Que aquí el amigo Gregorio Hizo favor de Partirlo Para mostrarles A todos ustedes Y hasta las abejas También ya se están acercando Para Endulzarse la vida Bueno Guille hasta luego Gracias Adiós Adiós